Ok, esto fue algo muy pedido en el canal, Stati X. Stati X fue una banda estadounidense de metal industrial, más precisamente, originaria de Los Ángeles. Al momento sacaron 8 álbumes. ¿Y por qué digo fue? Bueno, porque el periodo de actividad que tuvo esta banda se dio hasta 2013. Existe una esperanza leve de que pueda volver a surgir esta banda, pero todo depende de Tony Campos, que es justamente el que quedó como, entre comillas, líder de la banda. Si bien sabemos que sin Wayne Stati no es lo mismo, quién sabe, solo el tiempo dirá. Y hoy, en este video, veremos curiosidades de esta banda. Banda que ustedes mismos pidieron en los comentarios. Y dicho sea de paso, te invitamos a que nos sugieras de quién o qué querés ver en este canal. Sin más vueltas que dar, comenzamos. 10 Curiosidades de Stati X Alguna vez, el guitarrista Drift Hazen pertenecía a Stati X y su periodo de actividad dentro del grupo fue del 2001 al 2005. Este señor fue acusado de raptar y abusar de una joven de 14 años. Fue atrapado infraganti con la chica dentro de su coche y pagó 100.000 dólares para que luego de aguardar un juicio en el que le dieron libertad. Coichi Fukuda también fue un guitarrista de la banda Stati X durante la grabación más precisamente del segundo álbum titulado Machine. Y, por motivos personales, siendo sustituido por el violero Tripp Hazen, al no mucho tiempo después, lo expulsaron a Tripp Hazen justamente por motivos criminales. ¡Cem, violín! Coichi Fukuda retomó su lugar en la banda. Fripp Hazen no siempre estuvo en la agrupación estática. Él pertenecía a otra banda llamada Duh antes de entrar justamente a Stati X y el abatero Nick Oshiro pertenecía a la banda Cedar antes de pertenecer a los Stati X. El primero de noviembre del 2014, Wayne Static murió a los 48 años de edad mientras dormía. Su esposa, Tera Static, dio a conocer en una noticia que falleció mientras dormía por causas aún desconocidas. Se pensaba que su muerte fue causada por una sobredosis de drogas, pero esto fue desmentido, ya que Wayne dejó de consumirlas en 2009 y en los meses siguientes tenía prevista una gira como solista con las bandas Power Man 5000 y Drumbling Pool. El tercer álbum de Stati X se titula Shadow Song y hay una curiosidad en este trabajo. Durante la producción del álbum, Jonathan Davis de Korn contactó con Wayne para que se pusiera su voz en la canción Not Meant For Me. Esto lo escribió el propio Jonathan y luego sería incluido como parte de la película La Reina de los Condenados. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!